¡Gracias! 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 Si las arreglas, arreglas y valganles toda la seguridad. Ya las tengo con toda la seguridad. Arreglas, vos los primero que les compré. Arreglas, están haciendo en vivo todo lo que dicen. ¡Vamos acá! Vaya a hablar... ¡Gracias! ¡Gracias! Yo estaba recibiendo, pero me desgarré. Por ahí no tenía autónomo y ya tenía la suerte en seguridad. ¿Ocularizaste, Kevin? ¿Eh? ¿Ocularizaste? No, 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 ni nada. Se le quedó un palo clavado hacia abajo. Sí, pero el palo clavado hacia abajo. Se le quedó clavado para poder grabar. Es la mala suerte que tiene. Sí, sí, sí. Que interrumpció. El palo queda y el cuadro queda. Abri vos, Hamdi, Hamdi. Abril. Faltan 9, faltan 8. Hablaste de nuevo? No, no, no. Ya, está viniendo. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde salió el 2014 no hay? ¿Qué? El 2012 Dice que no se puede dejar ni siquiera de ellos 7 a 2 ¿Entra Canelo? ¿Entra Canelo? ¿En Montreal? En Montreal no ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Gracias. 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 Gracias.